Bueno, Jacobo, pues muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vosotros por venir. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, tanto vosotros como todos los que nos vean. Y recordad comprar en todasmismarcas.com Lo haremos. Me estáis ayudando de pequeño comercio. Visitaremos la web. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Nos vemos en el blog. Hasta luego.